Con una flota de 7.000 barcos y 14.000 pescadores, las costas y aguas internas de Nayarit se consolidan como un estado pesquero y turístico, cuya belleza natural alberga exóticas aves y abundante vegetación de jungla tropical. El puerto de San Blas cuenta con una flota de 2.000 embarcaciones y 4.000 pescadores para desarrollar su actividad pesquera. El gobierno del estado ya está planteando hacer un nuevo puerto, que pueda permitir la llegada de barcos de carga, ya que el actual tiene 5 metros de profundidad y lo podrían hacer crecer hasta 8 de calado para que albergue embarcaciones más grandes. San Blas, siendo un puerto pesquero, se ha regularizado para esta actividad, ya que los pescadores que van en las embarcaciones requieren de una licencia que demanda exámenes médicos y cursos de supervivencia. Con información de Alfonso Millares, enviado Notimex.